¡Suscríbete! Pues bueno, yo por ejemplo hoy estaré con mi familia ahora por la tarde Con lo cual pues estoy grabando un poquito más temprano Para que luego a las 8 de la noche aquí, hora canaria Ya se publique el vídeo y yo ya estaré con mi familia Así que seguramente muchos de vosotros ya estaréis viendo esto por la tarde Todavía no habréis ido a cenar o a cualquier sitio, ¿vale? Y bueno, pues esta semana os estaba diciendo Quiero hacer un vídeo especial ya que ahora es Navidad Pues quiero hacer un vídeo diferente y tal y cual Más si al fin y al cabo estás trayendo Skyward otra vez O sea, siempre Skyward más y nunca cambia Bueno, tranquilo, ¿vale? Para el que no lo sepa o para el que no lo haya notado todavía Es un vídeo con voz en off O sea, esta partida la acabo de grabar, ¿vale? Y más que nada porque quería intentar explicarme bien Porque siempre me pasa que cuando quiero explicar algo en un vídeo Por ejemplo, en este de Skyward, ¿no? Pues me pongo al final a comentar la partida, tío Y se me van todo lo que tenía pensado Y se me van las ideas y empiezo a hablar del juego, básicamente, ¿no? Así que dije, oye, pues mira, voy a grabar primero la partida Y ahora grabo el comentario mientras veo la partida Así que bueno, esta partida está bastante guay, ¿vale? Pero eso no importa ahora mismo, ¿vale? Hoy es día 24 Últimamente, mmm... No es que esté pasando por mi mejor momento, la verdad Pero, a ver, el tema de que es Navidad De que es una época del año que a mí me gusta Pues la verdad que ayuda bastante Mucha gente últimamente, pues, me está diciendo sobre todo por Twitter Más si te pasa algo, más si estás desanimado Más si estamos contigo, tal De verdad, agradezco muchísimo vuestras muestras de apoyo Tanto por Twitter como en los comentarios Sé que mucha gente se ha dado cuenta de que ya el canal no es lo mismo Que ya no hayan la misma visita Que no hayan los mismos likes Que ya no se me nota tan animado Y bueno, respecto a esto, ¿vale? Yo más adelante, dentro de un par de días, haré un vídeo especial Hablando solo de eso y de la decisión que voy a tomar, ¿vale? Que, bueno, eso ya lo anunciaré dentro de un par de días, ¿vale? Yo, por ejemplo, yo sé que aunque el canal vaya peor Pues sigue habiendo muchas personas que siguen viendo los vídeos al día de hoy Y aunque sean menos, eso no quita que sea mucha gente, ¿sabes? Entonces, porque haya menos no significa que a los demás no hay que tratar como números Es que no son números Para mí sigue siendo gente, siguen siendo suscriptores Y me sigo forzando exactamente como el primer día, ¿no? Entonces, más si ¿Se te nota desanimado y tal? Pues normal, ¿qué quieres que te diga? A ver, a uno le gustaría que todo fuera bien, ¿no? Pero ya lo explicaré más adelante Incluso con un ejemplo de un cuento que viene exactamente Que ni pintado para esta ocasión Pero bueno, resulta que ayer estaba mirando los comentarios del último vídeo, ¿vale? Y pone uno en los comentarios, no es coña, ¿eh? Fue el primer comentario que leí, de hecho Pone, Masi, ¿por qué no dejas de subir vídeos ya? La gente no los ve Y es en plan ¿Qué clase de suscriptor? En vez de apoyar al youtuber Y decirle, pues, mira Masi, ánimos tal Intenta subir esto, cambia esto O haz esta otra cosa Te dice, ¿sabes? Un maldito suscriptor de tu canal Te dice que dejes de subir vídeos al canal, ¿sabes? O sea, dime tú que clase de suscriptor Hace algo así Pero bueno, yo, ya sé No lo tengo en cuenta tampoco La verdad que me hizo gracia De hecho, lo puse en Twitter Porque me hizo gracia En plan ¿Eres suscriptor? Estás suscrito a mi canal Porque quieres ver mis vídeos, ¿sabes? Y en vez de decir que quieres ver más vídeos Y que te gustan y tal Lo que haces es Intentar cargarte la moral del youtuber Diciéndole que no suba más vídeos, ¿sabes? No sé La verdad que me hizo bastante, bastante gracia Pero bueno, yo sé que el compromiso Que tengo con vosotros siempre es 100% O sea, yo ahora mismo, pues Quiero cumplir con todos vosotros No estoy en mi mejor estado No estoy en mis mejores ánimos Pero siempre intento, pues eso Traer un vídeo todos los días como mínimo Bueno, de hecho Siempre traigo un vídeo todos los días Y más que nada Porque hay mucha gente Que sigue siendo fin al canal Hay mucha gente que sigue Estando pendiente de los vídeos Y no quiero Dejarles sin vídeos No quiero fallarles ¿Sabes? Yo quiero cumplir con mi parte Ellos ven los vídeos Ellos me dan apoyo Pues yo les doy contenido a cambio ¿No? Entonces, pues bueno Ya sé que hay mucha menos gente Pero yo me sigo asistiendo A Gunt A Guntos A Guntos A Gusto Jugando al Minecraft, chicos No sé La verdad es que Sinceramente ahora mismo El tiempo no lo gasto En el Minecraft Anteriormente sí que jugaba mucho más Pero aún así El juego me sigue gustando Y no es que Este desanimado Por el juego tal Sino Por cómo está La cosa en general No sé cómo levantarla Me da impotencia Pienso ideas y tal Y tengo muchas cosas a la casa Pero ya sabes que Uno se motiva mucho Y luego al final Pues no acaba sacando nada Entonces pues quiero aprovechar Estas épocas navideñas Para terminar de aclararme ¿Vale? Y quizás para fin de año Pues dar mi decisión final De qué es lo que voy a hacer Aquí en YouTube ¿Vale? Seguramente el último día Pues ya diré Mira, en 2017 Pasa esto En 2017 pasa lo otro Entonces lo tengo que tener claro ¿Vale? Tengo todos estos días Para reflexionar Y nada Que de verdad Agradezco muchísimo Todo el apoyo Ya sé que Hay menos likes Hay la mitad No lo ve nadie Pero bueno La verdad es que me importa poco Porque sigue habiendo gente Que sigue viendo los vídeos Y con eso ya me sabe Más que suficiente Yo soy feliz con Con esto Con el trabajo que he hecho Siempre todos estos años De los vídeos que he hecho Y nada Pues mañana tendréis un nuevo vídeo Y lo voy a dejar así Un poquito corto Porque la verdad es que Ahora me tengo que ir a preparar Y todo Es un día especial para todos Disfrutar muchísimo Y nos vemos mañana En el día de navidad Que papá no les deje Muchos regalos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal!